Hace 16 años, las personas tuvieron la oportunidad de acceder al sistema educativo. Antes del 2007, no todos tenían acceso, ya que esto era para los más privilegiados. El 11 de enero, el presidente Daniel Ortega, en el Decreto 116-2007, dio a conocer la Declaración de la Restitución del Derecho a la Educación. El presidente de la República de Nicaragua, considerando que la educación es factor fundamental para la transformación y el desarrollo del ser humano y la sociedad, que el artículo 121 de la Constitución Política establece que el acceso a la educación es libre e igual para todos los nicaragüenses. En este list se celebró el Día Nacional de la Gratudad de la Educación con actividades culturales. Celebramos todos esos avances, todos esos logros. No solo hablamos de educación gratuita y de calidad, hablamos de proyectos y programas que en nuestra comunidad educativa son beneficiados. Los profesores nos están ayudando a acercarnos a nuestro futuro. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? Doctora. Desde el gobierno de Nicaragua se han implementado programas sociales, lo que ha permitido mejorar la educación. Como maestros nos hemos estado capacitando en capacitación constante para que nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento avance y así poder desarrollarnos en el aula de clase. Apoyo a las escuelas, proyectos, sobre todo como es la merienda escolar, que sigue, ¿verdad? A los paquetes escolares, a los niños, a los maestros. En Estelí se han obtenido grandes logros en materia educativa a nivel nacional, ya que los mejores maestros, alumnos y atletas han sido de este rinconcito del norte de Nicaragua. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6. ¡Gracias!